Gracias por ver el video. La promoción de bicarbonato de sodio con limón como los videos que vamos a estar viendo y prometen que si haces esta mezcla pues entre otras cosas bajar de peso, curar el cáncer, mejorar tu salud y muchos más como este video que estábamos viendo. Entonces, ¿qué hay de real en esto? De hecho, si ustedes lo ven, hay un video que dice que hasta el COVID, coronavirus, puede ser solucionado con esto. Entonces, los invito a hacer solamente una reflexión. ¿Será tan así? Veamos qué nos dicen las páginas web. Nos dicen que es alcanizante, que es anticancerígeno, que es digestivo, que combate la acidez, que combate el exceso de ácidos, que es regulador, que retarda la progresión de la enfermedad renal, etc. Y aquí previene la cistitis también decía por ahí. Y entre otras, veamos aquí que nos dice que conseguirás niveles de pH equilibrado, mejorar tu piel, te ayudará a perder peso y tendrás una mejor digestión, harás más fuerte tu autoestima, te ayudará a limpiar tu cuerpo de toxinas, tendrás un corazón de hierro. Y esta última que veremos, que nos dice lo siguiente, que las propiedades son una bebida muy poderosa, alcanizante, contra el colesterol, remedio digestivo y antiácido, un potente desintoxicante. Y aquí nos enseña cómo preparar esta mezcla. Basados en el libro de Diccionario de Nutrición y Dietoterapia, dice que practica métodos engañosos o falsas afirmaciones acerca del alimento en cuanto a sus propiedades nutricionales y terapéuticas. Veamos el primero que dice, recomendaciones que prometan una cura rápida, afirmaciones demasiado buenas como para ser verdad. Bueno, el limón nosotros sabemos que contiene vitamina C, que beber agua con limón nos puede prevenir resfriados, faringitis, que es un buen antioxidante. Queda más que el agua con limón es muy baja en calorías, entonces si ustedes añaden este brebaje en su día, están tomando lo que es sano, es natural y que tiene muy poquitas calorías. No drena, no desintoxica, eso es falso. Veamos sobre el bicarbonato, se ocupa en la gastronomía, para levadura, pero también en la medicina se ocupa. ¿Para qué? Para prevenir afecciones como la acidosis metabólica. Y luego, para tratar reflujos ácidos. El bicarbonato de sodio es un compuesto antiácido que se encuentra como mineral natural en muchos organismos vivos, aunque también se puede producir artificialmente. Como bien nos dice, creer que el limón con el bicarbonato tiene algún efecto es algo absurdo. Este estudio que nos muestra que erosiona los dientes del limón. Este estudio que fue prometedor, que nos decía que a una mujer coreana le había bajado el peso, le habían bajado los rangos. Pero fíjense, que ocuparon un programa que se llamaba The Limon Detox y que proveía 800 a 1000 calorías diarias. Por tanto, que fue una caloría, una restricción calórica, perdón. Entonces, eso produjo todo el efecto, pero no el hecho de haber consumido solamente el limón. Fue un oncólogo llamado Tulio Simoncini el que nos dijo que esto podía ser algo, el agua con limón. Y por esto fue condenado en 2006 por homicidio, ya que esta solución nunca curaba el cáncer. Veamos lo que nos dice la internet en algunos lados, que es una dieta alcalina. Y eso nos está recalcando las falsas dietas milagro, que no ayudan a nada, dice arriba claramente. Veamos acá, mitos y otras teorías de falsas curas sobre el cáncer. Que dice que la cura del bicarbonato se relaciona también con la falsa creencia que tomar ciertos alimentos generan un pH alcalino. Y esto cura el cáncer. Que la vitamina C dice que cura el cáncer. Pero no es así, ya que la vitamina C sabemos que es muy beneficiosa para la salud, pero jamás te va a curar el cáncer. Y por último, el agua con limón en las mañanas. El agua con limón por las mañanas cura el cáncer. Otro mito que es falso. El agua con limón es sana, pero no cura el cáncer. Por último les tengo este libro mitos y pseudo terapias creados en torno al cáncer. Lo vamos a revisar rápido, lo que queremos ver. Disculpen que lo pase así de rápido, pero para hacer más corto este video. Y aquí vamos a encontrarnos con algo que les va a llamar la atención. Vean, las dietas ácidas causan cáncer. En realidad esta afirmación no tiene sentido biológico. Es cierto que las células cancerosas no pueden vivir en un ambiente alcalino. Pero tampoco a ninguna de otras células del cuerpo. Detrás de esta teoría ha surgido todo un negocio para la venta de sustancias alcalinas. Pues los vendedores dicen que hay que alcalinizar el cuerpo. Lo cierto es que no hay ninguna prueba científica que lo demuestre. Y el mito 60 nos dice que el cáncer se cura con bicarbonato de sodio. Y tampoco es una realidad. Entonces reflexionemos un poco. Primero el bicarbonato por ningún medio fisiológico nos va a disolver la grasa. Eso es absolutamente y totalmente por donde lo miremos un mito. Obviamente si nosotros tomamos bicarbonato o bicarbonato con limón. Vamos a tener nuestro estómago con la sensación de saciedad. Porque se infla, digámoslo así, este bicarbonato. O nos llena los espacios para que lo entendamos un poco más rápido. Y claro, vamos a tener una sensación, por supuesto, de que nuestro estómago está más pesado. Esta misma sensación nos va a llevar a consumir menos alimentos. Y esto de consumir menos alimentos nos va a hacer que reduzcamos calorías. Y por lo tanto bajemos de peso. Ahora, si se dieron cuenta, el limón es ácido. ¿No es cierto? Y el bicarbonato es antiácido. Por lo tanto mezclar los dos, solamente lo único que van a hacer es que los dos compitan entre ellos. Para cuál se va a llevar, digámoslo así, predominar en esta acidez. Ahora, la acidez del estómago es muy baja. Por lo tanto tampoco vamos a poder alcalinizar o mover algo como lo que se pretende. Y hay una premisa que es bastante falsa. Que es la que nos dice que podemos regular nuestro pH a través de la alimentación. Eso es totalmente y absolutamente falso. ¿Quiénes regulan nuestro pH o nuestro estado de balanceo de esta acidez? Principalmente y siempre lo he dicho son riñones, pulmones e hígado. Son los principales encargados de regular este pH dentro del nivel de sangre. Ahora, si ustedes me dicen que quieren regular el pH de su organismo. La única forma de regular este pH es a través de cambiar estilos de vida. Estos cambios de estilo de vida incluyen el no estresarse. Porque el estrés es un gran generador de cambios hormonales. Que siempre lo hemos discutido, lo hemos hablado. Principalmente por la vía de la hormona del cortisol. Entonces, nos desajustan demasiado nuestro organismo. Por supuesto, mantener una alimentación correcta. Por supuesto, hacer ejercicio. Y por supuesto, preferir los alimentos o preferir las cosas que son más naturales. Esto no significa que si nos da sed, no vamos a ir a consumir una bebida. Sino que vamos a consumir agua. O vamos a consumir otra cosa que no nos altere tanto nuestro organismo. Y como siempre lo he dicho, y vamos a volver al tema de las dietas. Solamente se puede regularizar esto a través de funciones hormonales. Y si no están estas funciones hormonales, no se va a lograr nada. Por lo tanto, aunque echemos un litro de jugo de limón y nos echemos medio frasco de bicarbonato o sodio diario. No vamos a lograr lo que estamos pretendiendo lograr. Que es quemar grasas o hacer que los adipositos liberen estas grasas. Para que nosotros podamos oxidarlas o quemarlas. Que es el término científico que se debería ocupar. Ahora bien, espero que si me vas a dejar un comentario. O sea, en relación a estos dos. Al cáncer que ya se demuestra que es un mito. Y que también por ahí en otros videos que yo he hablado sobre cáncer y mitos. Que se mal relacionó también que en este video no lo toqué. Y aprovechamos que estamos conversando. La teoría de Otto Warford que no va en el mismo sentido. Y esto es importante que lo sepan. Porque la alcaninización del organismo no va a depender de lo que nosotros estemos consumiendo un ente en particular. Sino que depende de todo esto que ya le hemos estado hablando. Entonces, si vas a comentar que sea en relación al comentario sobre el cáncer. O si vas a comentar en relación a las grasas. Ahora, si me llegan comentarios que me van a llegar anecdóticos. Que van a decir, no, es que yo bajé con el bicarbonato de sodio limón. Ya lo expliqué que es imposible. No hay ninguna fuente de información fidedigna. No hay ningún estudio que respalde eso. Y no hay ninguna lógica que tampoco lo respalde. Por lo tanto, si tú crees haber bajado con eso. Eso es independiente de ti. Y si hay gente que lo ha tomado durante 10 años y no me ha producido nada. Eso también es independiente de ti. Porque vamos a ver qué va a pasar más adelante. Bueno, si te gustó este video, compártelo. Si te gustó este video, deja un me gusta. Te espero en mi próximo video. Ojalá lo compartas este video. Ojalá lances algún comentario positivo. Si te gustó o no te gustó. O qué te hubiera gustado que hubiéramos mejorado en este video. Sin más, te agradezco que estés por acá. Te agradezco que hayas pasado a mi canal. Y nos estamos viendo prontamente con otro video. Adiós, que estén muy bien y muchas gracias.